Con el lema Prevenir es Vivir, este miércoles 19 de octubre se realizó una caminata que salió desde la cuadra y llegó hasta el hospital Manuel Mora Valverde en Golfito. El mensaje de prevención sobre el cáncer de mama unió al personal médico, comercio, autoridades del cantón, caminando y hasta en lancha. Y sin faltar las mascotas. También se realizó el concurso de la Puerta Rosa de todos los servicios del Hospital Golfito. La atención, el apoyo, la colaboración, el cariño que hemos tenido toda la comunidad de Golfito. Es una actividad para todos nuestros pacientes, para toda la población, todo para concientizar, para ayudarnos, para apoyar a todos nuestros pacientes y a toda la población en general para que se empiece a cuidar, para que estemos juntos siempre. Un mensaje importante de hacer conciencia en la lucha contra este padecimiento.